el que dijo que nunca iba a reseñar perfumería árabe este creo que es como el cuarto vídeo pero este es uno de mis favoritos si no mi favorito uno de los favoritos de toda toda mi vida y toda mi colección la yucawam de rasasi si te interesa conocer mi experiencia y mi opinión de esta gran fragancia quédate que ya arranca tu show favorito el de matti perfuma esto va a estar este poema a la perfumería viene en esta caja que es completamente de madera yo cuando la vi por fuera pensé o en fotos dije bueno eso debe ser cartón pero resulta que no resulta que esto es madera una madera dura una madera tosca por la parte de abajo tenemos una calcomanía con descripción del aroma y demás cosas vamos a abrir y resulta que este cuadro de cobre es imantado así que todo todo va sumando donde viene dentro encastrado este frasco fíjense que esto por la parte de adentro es un cartón yo pensaba que era terciopelo pero no resulta que es un cartón igual todo es muy buena calidad de eso tenganlo en cuenta viene en este frasco hermoso no se confíen del tapón del atomizador que por la parte de arriba dice rasasi ahí muy bien grabado les decía que no se confíen del atomizador porque parece que lo agarra pero no se sale bastante fácil el atomizador viene en este tono de como color cobre con esa hoja con esa calcomanía de hoja metalizada espectacular como si fueran una tarde de otoño y frío después no tiene más nada tenemos esa calcomanía por la parte de abajo con descripción del aroma y del o del producto de que se yo digo como si entendiera árabe pero ahí no dice nada no sé qué dice espectacular la verdad es que es un frasco y un empaque que estéticamente es hermoso se ve muy muy bien me acuerdo bien bien cuando fue que conocí por primera vez este perfume y fue en la primera cata que hicimos con los muchachos de acá o sea la primera vez que nos juntamos nos contactamos por internet y resulta que una tarde nos juntamos en la casa de un muchacho que tenía este perfume y la verdad es que ni bien lo sentí al aroma yo tenía la sensación de que a este perfume lo conozco de otro lado y haciendo memoria después el pasar de los días no porque es un perfume que me quedó muy grabado en la nariz porque me impresionó mucho el aroma yo dije este perfume me parece que lo he sentido antes a esta intención aromática en algunos desodorantes body spray de axe pero de hace muchísimos muchísimos años no me acuerdo si era el axe que era enteramente de cuero o había uno que se llamaba axe music y me parece que la intención aromática del cuero que llevaban esos esos body spray se parecía mucho a esto obviamente esto es otra cosa completamente distinta pero como te digo por ahí tenía reminiscencias aromáticas que me recordaban mucho a eso obviamente esto es un perfume esto es mucho más completo esto es otra calidad otra potencia otro aroma pero solamente para recalcar esa estupidez y obviamente yo dije esto es un pendiente que tengo en mi vida le insistí mucho al muchacho que era dueño de este perfume y no me lo quiso vender así que lo tuve que comprar por otro lado y la verdad es que no me arrepiento para nada porque creo que es uno de los perfumes favoritos de toda mi vida este la yuca one de rasas y obviamente inspirado en lo que sería tuscan leather de tom ford que todavía no he tenido la suerte de probarlo bien una vez lo sentí pero si no más y tendría que hacerme aunque sea con un dictando ese perfume pasa que es carísimo es súper súper costoso y la verdad es que no da mucho menos teniendo este perfume del cual se habla muy bien de cara a la comparativa aromática con el de toscan leather es decir es un clon bastante digno es más dicen que es casi casi igual así que dejame con este no más que a mí me encanta voy a tratar de construir bien en tu nariz de qué se trata el aroma de toscan leather iba a decir que boludo de la yuca one de rasas y de tom ford para que te vayas dando una idea todo está apoyado sobre un colchón de cuero pero desde estos cueros bastante rústicos como los que solemos oler en carteras en zapatos en sillones de estos viejos así de ese tipo de cuero azafrán mucho azafrán tenemos una parte floral tenemos muchas especias muchas maderas y arriba de todo esto para coronar viene alguien con un balde de frambuesas y le echa todas las frambuesas arriba de esta mezcla que te acabo de contar el resultado aromático es impresionante la verdad es que es un perfume increíble que genera mucho impacto y de eso quería hablar durante este vídeo que no es tanto el tema de los cumplidos que me ha generado a mí este perfume sino que es más el impacto aromático que genera en la gente es decir causa una sensación de una impresión como que alguien estuviera oliendo algo que jamás y eso es lo que me ha pasado a mí se lo he mostrado en mucho a chicos como a chicas y han quedado todos impactados más que a gusto con el aroma es decir es un perfume que a la gente le resulta fuera de lo común eso es lo que tiene la yuca guan de razas y eso es lo que a mí me gusta porque a mí me gusta ese tipo de perfumes que destacan mucho que son distintos al resto y obviamente que duran una bestialidad como es este como es este caso es una fragancia que a mí me llega a superar en pie en las ocho horas tranquilamente las dos primeras dos o tres horas es bestial es un perfume que va para adelante que choca que inunda un cuarto incluso increíble la verdad es que es impresionante hay algunos mitos detrás de este perfume que es el de la reformulación se dice que después de 2019 sufrió una remodelación una reformulación bastante interesante donde han bajado muchísimo la concentración aromática y da la sensación de que le pusieron algunos cítricos ahora a la salida por eso el perfume es otro el aroma no es tan tan embriagador como lo es por ejemplo en este caso que no estoy seguro que bach es o no sé si después de 2020 el confinamiento nos afectó la nariz a todos en este caso no este es uno de los bach que dura un montón que dura bastante y eso es lo que me encanta por eso es uno de los minimados de mi colección este perfume de la yuca one de rases que o sea en el armario donde yo guardo los perfumes esto siempre está delante de los días esos en los que ando hurgando dentro de la colección siempre le pego una olfateada a este perfume porque la verdad es que me encanta a este y a varios más por ejemplo dieron parfum perfumes así hermosura obviamente son tres perfumes tengo entendidos los de la yuca one que es este tobacco blaze y amber shower creo que se llama amber gris shower el otro el único que he probado por ahora es este ojalá que los otros no sean mejores porque si no voy a tener que ir pensando en comprar los otros también es un perfume que te recomiendo mucho que si te lo podés comprar yo creo que no te vas a arrepentir porque estos can leder está carísimo en cuanto a los usos de esta fragancia yo personalmente lo uso en ocasiones especiales no me importa mucho si hace frío si hace calor porque yo lo que quiero es destacar que es una herramienta mía cuando utilizo estos perfumes es decir es como un objetivo que yo tengo que es el hecho de querer destacar aromáticamente por eso utilizo este tipo de fragancias y me he hecho 40.000 sprays sé que por ahí hay gente que dice no manti cómo vas a hacer la verdad es que a mí mucho yo mucha bola no le doy a esas cosas y por eso utilizo este tipo de aromas para destacar no importa si hace frío o calor obviamente este tipo de perfumes creo que se aprecia muchísimo más en temporada otoño invierno los días que hace frío o las noches que hace frío creo que esto queda muy bien yo personalmente para ocasiones especiales nada más en cuanto al precio de esta fragancia yo te diría que lo vayas viendo el mercado libre suele estar todo súper súper costoso y yo te diría que no te conviene por ahí más que nada te convendría adquirirlo por algún grupo de facebook en tiendas creo que no se ve este tipo de perfumes o por vendedores particulares de estos qué qué ahora están resultando tan convenientes de cara a los precios que ofrecen las perfumerías obviamente suelen tener la yuca one purón por ahí alguno 12 a veces como mucho suele haber en internet así que yo te diría que aproveches más que nada por ese lado no tanto por el lado de adquirirlo por el mercado libre porque los precios de mercado libre en cuanto a la perfumería árabe son súper súper costosos por eso te diría que te conviene adquirirlo por afuera obviamente y hasta acá el vídeo de hoy yo no te robo más tiempo quería dejarte mi reseña y mi opinión acerca de lo que es la yuca one terra sassy uno de los perfumes favoritos de toda 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 mi vida así que vení que te echo esta maravillosa fragancia y nos vemos en la próxima chau chau me la echo yo o te echo a vos bueno uno no más porque aparte el teléfono va a quedar súper perfumado nos vemos en la próxima chau chau